Buenas, grabamos la cuarta parte de Amnesia Ya encontramos la boleta de pagos de Alexander Para reconstrucción, lo cual pagó 0 pesos Y encontramos las cartas de amor a Daniel Y ahora sabremos más de ese romance imposible Ahí va Ah, hay que pedirle a Alexander que me compre un poco de aceite Es una gran mala cosa, es que los reverendo ¡Me decís que los use! ¡Ah! Me reviste la cruz cuidando la entrada No cuidas, yo te dije que esta maldita la cruz esa La sala que está en tu Uy, sí, con los perros acá ¿Dónde vas? No sé a dónde vieron Lo que jugué el otro pasó un tiempo, entonces no me acuerdo Incluso el que jugué un móvil en la boca estaba a la hora de la que tiraste eso No, vital, no pasa No sé O sea, ni me fijé Yo soy ungues Mirá, tenías aceite ahí No, no, ese apareció Mi silla El chesquero ¿Ves que gasté uno porque iba a hacer uno? No es mentira, no sabía ni un chocolate No No Uy Díganle a... No Díganle a Alexander que lo quiero Dale de ahí No No Ey, mi última parte flota, eh No vale ese truco La restauración del elevador Por lo menos alguien intenta reparar Sí, con todas las... No, como no se pudo lo dejo, ¿viste? Ordenarlo No, estas cosas ¿Cuándo me llegará el turno? El tipo con gripe El tipo con gripe Espero... Espero que los veamos a los otros dos para ver como son No Por problema tuyo Eh... No ¡Aceite troll! No El barril de aceite con mucho cuidado Parece que se traba o no, pero la primera vez fue... Fue tan horrible Acá viene Ah... Explosión de la magia de hoy Por lo menos hice la instrucción ¿Cuántos son? Comparando Ah... No tengo Ah... Extrusión a la magia de si el elevador se vuelve a romper Se vuelve a romper Eso se rompió mi interés Inverte un poco No paga nada, es una rata Asegúrate de utilizar el motor de vapor Para acumular presión antes de canalizar a la máquina Ajusta la palanca para conseguir la cantidad correcta de presión dentro de la cámara Los contadores se ve Indicar arriba 8 y abajo 8 Asegúrate... Asegúrate... De que... De que el rujo está establecido Según el gráfico siguiente Funciones del conjunto de vapor ternario Voy a levantar porque... Amplitud... Tetrafásica Ciclo de flujo en vapor completo Tened en cuenta que la máquina no comprobará la configuración Eh... Configuración correcta hasta que se hayan insertado todas las varillas En la máquina no comprobará la configuración Mi lectura es tan genial Eh... Ahí la barra ¡Lip, muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien París en sí Sí, lo pido Esa creo que la pido Esa creo que la pido Pero se hartaba de tener libros En la época era más caro ¿No queda? Estaba de hecho mal Estaba de hecho mal Se tocó Ey, como se cayó una montaña acá El Chomolonzo Ahí va el Chomolonzo Bueno Vine acá por una varita y... Se cayó todo el... Como power... La erupción Ahí va la erupción del Chomolonzo Deja un click y no... El bicho sexy se enoja contra una arroba Una habitación hay que venir a buscar un... ¿Qué más? ¿Qué más quiero? ¿Papá? Sí, bueno Por esta puerta está... O está tranquila por ahora las cosas Eh... La estreña carta lo asusto Pero también era la única que le ofrecía consuelo Lo asustí lo que se consuelo No hay la carta no era la que dijo... Bueno, no queda ahí Pero como cuando la erupción Es un tipo de... Crepear A ver si entra estas dos puertas No queda sobre todo No... Un torso mal cortado Que rico... Ay mira... Ay mira, ahí en el tren Ah, no, ahí viste Es que los invierte De ahí venía, ¿no? No, creo que si está arriba No, si venía Ah, si venía de abajo, que estaba el nicho del agua Mmm, se ve feo el lugar Esa es la que está saliendo Vuelta el lugar tranquilo Ah, yo estaba dentro de la zona somilla Que calcilaron de abajo Uy, creo que ¿Qué? Está roto Sí, el parque de Coliseum Alexandra, mi amor ¿Por qué me arreglas todo? No, no Buena Esta carrera puede sentir un poco más larga Y en la otra dirección Es muy malvada Y seguro que está roto Porque si no, no habría agarrado las instrucciones para repararlo Nada funciona Alexandra, eso es un choco ¿Para qué? ¿Te está hablando de mí? No, para nada No 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 tengo ninguna llave No estoy mirando No, si Lo único Anda a tirar la boca Anda ahí a hacer las cosas ¿Pero de dónde? ¿Cuándo agarré esa llave? Le agarraste arriba ¿En serio? Por eso Taylor Era la segunda muerte provocada por su maldita destrucción ¿Sabes qué genial que arriba arriba no responde a veces? A veces me parece peor que un tiro Ah, pero siempre me va a responder No me gusta bajar, prefiero siempre por arriba Madre Más planos Insignificantes que no funcionan Parece que es que es malo No 5 de july 1839 Today I went to the university looking for answers I was able to sneak into Herbert's office And pick up an address book along with some relevant textbooks Professor Taylor at the faculty of history was very helpful And I managed to approach the subject of the orbs The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Crusica Which so many royal regalia holds to this day In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power As I was leaving, I overheard a disturbing conversation Sir William Smith, the geologist, was killed last night Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow No Oh 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 Parece que hace rato me seguí una sombra De shadow Oh Chasquero Mmm No sé qué gromio está hoy Oh Acá está lo que había que poner mucho ruido hecho ahora Ah, mucho ruido hecho Bueno, empecemos con Cuatro 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 Cinco Seis 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 Falta uno Ehh Uno Tres 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 Ahí dice presión, presión de agua Acuatio preso Presos Los presos del agua El preso y después de francés Monseñer y no sé qué cosa Mucho idioma ¿Por qué es todo en inglés? No, no En inglés español No sé por qué no me llevo las cajas No sé por qué no me llevo las cajas Me voy a romper las lámparas Me voy a caerme así Siento que voy a necesitar una caja El bicho no entra acá Ya lo sabremos Hay mucha luz para poder esconderse Ahí están para poder esconderse Sí, esto es como los niños Que ponen cuadradas No, la decía El cual les tenían que Notas sobre el equipo de máquina Ten en cuenta que sólo quedan Dos vaellas de repuesto para la maquinaria del elevador A medida que les desechamos Sólo las que estén seriamente dañadas Y mantén las otras en los escuros interiores Por si se vuelven a romper las cajas O sea, a todos se les rompa este WhatsApp Es una mala calidad Es solo desechar así de estar más o menos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no... No, 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 no El bicho no ¿Qué es el bicho? ¿Qué es el bicho? ¿Qué es el bicho? ¿Qué es el bicho? El bicho bueno ¿Qué es el bicho? En la la lucha de que me da Que le pide Tienes que escribí Me da la gran distancia y interés. En cuanto escribo, mis pensamientos están detenidos a mis sueños, en el que un sonido más distúrbico me llama. Un sonido que se despega. Un voz desde el abuelo. Las últimas semanas han sido malas, con tantas noches dormidas de noche, que se despegue un repito de esos sueños horridas. Amanhã, voy a visitar a mi médico, Dr. Tate, en la ayuda de que pueda ayudarme con sedativos, para ayudarme a dormir. Después dice, ¿para qué querés que vaya a ver el que yo siempre te voy a venir? Mmm, ok. Hay muchos ríos raros. Uy, hay que seguir bajando. Todo esto para un ascensor. No es más fácil para unas escaleras en espirales, ¿viste? Qué jodido, no lo hacen, sale el centro. No, pero no tiene ganas de bajar caminando. ¿Y ahora qué? Seguro también está roto. Y le faltan las piecitas ahí. No funciona. Él está a bajar mal y la metió. Qué chumón. ¿No? ¿Lo va bien? ¿Qué va con eso? Ah, sí, qué troll. 20, 21. Qué bueno que no nos traba, ¿no? Ah, carbón en la máquina. Sí, eso es carbón, pero es una piedra negra. Bueno, carbón es una piedra negra. Yo amo a Minecraft. Yo amo a Minecraft. Es muy básico. Para eso tengo los síntomas. No, traigamos más. Las chulas, las chulas. No, dale para después y después, va así. Hay que destruir algo. Y ahí escondemos una nota, una nota de por qué notaba las cosas. Dice, Daniel, desde que llegó, empezó a romper las cosas. Lo pagaba a cientos de peso en arreglar las cosas hasta que llegó a cenar. De cierre igual, tiene dos de más. De ahí se le fue, ahora va a activar. Ahí está. No necesitaría nada. Vente más. Ah, está bien, te va. Ay, ay, ay. Estoy gastando mucho aceite al liso. Esta es el estilo. Sí, no, este es el estilo. Me gustaría cambiarlo por aceite. Intercambio, también. Ah, estas son las piezas. Sí, un chidado, ¿cierto? Para variar. Es que Daniel la meó y que... Ahí. Supongo que no están todas en la habitación. Nunca la hacen fácil. No sé quién se tuvo que llevar las cosas. Pero no, ya quería poner el paso. Ahora, Dr. Tate. No, no. ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Cómo no puede ser? Es la verdadera cosa que he traído de África. Algo está después de mí. No tengo la opción. Pero de confiar al barrio. Debería saber lo que dice. Si está mal. Yo creo que lo va a negarlo también. Yo creo que lo va a negarlo. Sí. Bien. Ya estaba medio loco. No sé quién agarró las piezas para llevarlas. Porque las agarren y se nos lleven la habitación. No entiendo. Brillen también. Bueno, después las voy a buscar. Con la otra otra. No, la otra otra todavía es como. El chico con los ricos. No, no. Estaba nada. ¿Sí? Iguales. ¿Y esa no encaja acá? Bueno, pero eso es. ¿Te acordás de contar nada de las varitas? Es el pujo chote. Las varitas de hardpot. Las varitas faltan una. Dos faltan. Ay, ¿qué? Ahora faltan. Es el que no entramos a una de las habitaciones. Bueno, ¿y vos si tienes un grito? Tengo que romper. Si no. ¿Cuál es la gracia? Diría jugar un juego de destruir cosas. Me tocó con las varitas. ¿Cómo querés que funcione? Ah, claro. Pensé que esa era otra parte del mecanismo. Es todo para el ascensor. Bueno, pero pensé que una vez que activara esto. Tenía que poner las varitas. Pensaste mal, ¿eh? Sí, sí. A ver. La otra no estaba en la habitación. En donde no quince ir. ¿Te acordás? No. O sea, tengo que ir sí o sí. Perfecto. Para. ¿Cómo le diría? Ah, acá está. Bueno. Bueno. Yo te voy a poner abajo. Me cogió el libro de los reyes en busca de grabados y contos. Nueve reyes distintos de toda Europa había sido representados con una orden en sus manos. O sea, hay nueve. O sea, hay nueve órdenes. Nueve pedacitos. No sé. Ninguna de las dos cosas muere. Para, para. Es como cuando le pegaron a Mario. Pero ahí, cuando usaba Mario me mataba solo para vamos a morir. No, este lugar se ve mal. Se ve mal. Almacen no, se ve mal. ¿Otra vez? Pero el mismo de recién. Eh. ¿Actualizó? ¿Qué? ¿Qué? Ahí dice el doctor responde. No. Hey, güey. ¿Te está de mover las patas? ¿Por qué haces cierto? Pero no es que ese tapo es interesante y lo vas acá molestando. ¿Cómo le esperamos a hacer los míos? ¿Cómo le empezamos a hacer los postes? ¿Cuidado de que esperas el tiempo? ¿No se han subido cinco horas después? Ya. Bueno, es tu trabajo cortarlo entonces. Y el video, no. Y el video, no. No, no. Se ve mal. Se ve mal. La música, todo. Se ve mal. Vamos a un perímetro para venir. Bichos y demás. No. No. Estoy estando más oscuro que no se niña. Aunque tengo que ir a prender. Ey. ¿Quién se roba las antorchas? No tenía plata el examen para ponerlas arriba. Así que hijo, no. Traigan las que hagan. Uy, ay. Metí en fuego, no se metí en algo. A ver. Oh my. ¿Entrará? Uy, es la música de que viene. ¿Entrará algo? ¿Qué va a hacer? ¿Ahí? No sé, pero le está bajando la cordura, así que. O sea, como que está, pero no sé si está. No sé, porque no se ve nada. Oye, también hay registrado la habitación. No, no, no me pueden hacer esto. Te quieren dar cariño. Cariño, sí. Sí, te voy a dar. Te voy a soltar sola con el bicho, a ver cuánto se vende. A mí me va a amar. No traje la cruz para que me... Ay, el doble. No, la bota. Si me pega es culpa tuya. ¿Qué te va a quedar dentro de la sala de ahí? Prefiero quedarme ahí hasta que se acabe el tiempo del video. Sí, la verdad es que te voy a oscurar. Ahí vengo, ¿no? No sé. ¿Qué vas a tomar aceite? ¿Vos crees que no va a estar aceite? Bueno, decí a dónde ir. Tengo miedo de ir a cualquier lado. Vas a tener que ir a todos. No, se ve peor que la otra. Está oscurito, ¿no? Oscurito estoy bien. Ahí no te gusta. ¿Qué hay acá? Un de norte. Ah, pero sí que hay... Libros, quemaba libros. No, son ladrillos de cocaína. Abrí ahí. Ah, bueno, además de... Que la droga ahí. ¿Por qué podrida? En relación con la mezcla explosiva. Alexander. Él preparó los explosivos que necesitaba para despejar el desagüe para la lluvia. O sea, o sea, vos me lo tenías reposo. Debo hacer mucho hincapié en la importancia de manejar la mezcla de vos cuidados. Díselo a tus alocados criados antes de seguir con tus planes. Los líquidos no son por sí solos explosivos y se deben mantener separados para evitar cualquier parcanza. He dispuesto dos cubas grandes en la habitación de al lado para los ingredientes. Todo lo que tienes que hacer es mezclar los líquidos y ya está listo. Agrito. El tipo de gripes. ¿Tú cómo haces eso? O sea, cuando me haces pumas. ¿Sabe que debe tener algo así en el WhatsApp? Sí. La hice una... El tipo de gripes, Pablo. No sé, no me gusta. Todo me ha sido oscuro. Después subí el video a YouTube y dice Mejorada de iluminación. Ah, bueno, estaría gojado. Arreglarme todo el cerdito de fuego. Así no uso tanto el... El aceite. Preciado aceite. La verdad es que se puede. Esto no tiene sentido. No, es un vulgama. Este, de este. Oh, la verdad. O sea, me van a pegar. O sea, no solo me van a soltar con el bicho. O sea, me dan miedo. Tiene que pegar. Un poco. No, lo alejé. Estos dos tenés como el cinturón y la de nuevo. Vos querés que los agarre. Después no querés que los agarre. Que los juicen, no. Que no los juicen, no. Que no los juicen, no los juicen. Ya adora, si te quera. Ah. ¿Qué es el enemigo, este boludo? Yo estoy que no aparece nada. Se lo hacen ruido. Y me rompen las puertas. En todos los juegos se conmigo. Nice. En todos los juegos se conmigo. En todos los juegos se conmigo. No, aquí voy a hacer tres piezas. O... Muy menos. Solo ese taladro me ha escondido. No, no, no. Secundario. ¿Qué diablo? ¿Para qué no se escribió en latín? Secundario. 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 Toxidad. Bueno, ¿quién no es Toxidad en este lugar? Es el aerogán, yo se lo ponía. Bien, ahí está. Es una de las tres juntas. Taladra. ¿Para qué no está un taladra? Porque las válvulas estaban oxidadas. Tendrías acá el liquidito de ahí para hacer un explosivo, ¿no? ¿Vos crees que taladra es un coso lleno de explosivos? Él dijo que pues solo no era el explosivo. Pues que también es Toxidad. Yo no sé para qué estoy armando el explosivo. Nadie me explica. O la mueve también la elección. Ahora necesito otro frasco, no los voy a meter juntos. Voy a explotar por si no. Bueno, intentemos. Si me muero, me muero. Tiene que continuar. Mejor no me muevo muy bien. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. A ver, fue un eruto, no me lo había dicho. A ver, que hizo bicho. Si parecía. Hay que enseñarle modales. A ver, que sale el que se da ahí. Por favor, déjame ir. No voy a decir a nadie, lo juro. Solo quiero ir a casa. ¡No! ¡Déjame conmigo! ¡Déjame al lado! Bajo de la luz. Quiero que nos dejemos hasta acá en su frente. Dejemos... No escucho ruido. Bueno, dejamos la intriga para qué sirve la bomba. Bueno... No exploten. Lo dejamos para la otra, a ver si explotamos en la próxima. El explosivo del señor gripes. Y... No saben por qué también tomar el whatsapp, pero... Me parece que necesita explicación. Todos ya están comiendo. No, ya no quiero saber nada. Es horrible. Así que... Hasta luego, hasta la próxima.